Mi abuelito me decía que podrían arrepentirse Bueno chicos, bienvenidos de vuelta a un nuevo video de GTA V Online Aquí estamos en otro video de Rocket Baltic en una carrerita Y nada chicos, la verdad es que ya no había traído este modo de juego Madre mía que se me olvida que se puede activar esta madre Ya no había traído este juego GTA V Ya tenía sus semanitas, ¿no? Ojo que por aquí está jugando Salim Pugby Obviamente no es el real, ¿verdad? Ahí vamos en segundo, en segundo lugar es en serio No en tercero iba un Rosita en primero ¡Ay Dios! ¡Hasta luego! Se trata de un loop, chicos Como pueden ver es esto que estamos subiendo ¡Ay! El control está vibrando y chingón, güey Pues nada chicos, la verdad es que ya no había traído GTA al canal Ya tenía ganas de grabar Ya que últimamente estas vacaciones estuve jugando mucho al FIFA Ultimate Team Me envicie mazo, te lo digo en serio Ahí viene el Rosita ¡Pum! Pasamos por el puente ¡Eh! ¡Dios! Pensé que iba a chocar ¡Ay! ¡Perfecto! Chicos, pues muchísimas gracias por los que están apoyando el canal Espero seguir llegando Voy a promocionar el canal, chicos Joder, macho Voy a prom... Esto pasa cuando no juegas GTA por un buen rato Voy a promocionar el canal Malditas las moscas, güey Las moscas Voy a promocionar el canal a través de los anuncios de YouTube La verdad, le estuve checando Para que llegue más gente al canal Y poco a poco vayamos creciendo Tenemos también el FIFA Food Draft Que no lo he dejado Y bueno, pues ¡Abajo! Lo voy a seguir trayendo, chicos El FIFA Food Draft Lo voy a seguir trayendo El otro hombre ya cayó Ahí viene Ya saben que son los partidos Nos faltan tres ¡Ey! Tranquilo, tranquilo Tranquilo Y ve, joder Es que Espérate que al final de cuentas Termino tercero, güey Pero bueno De tercero a terminar en uno de esos Mejor termino en tercero Y Pogba va al último Eres bien gracioso Claro que sí Vale, uno se acaba de ir Es que el carro, güey No lo puedo controlar ya, güey ¿Qué me pasa, men? No mames Chicos, por cierto El canal de vlogs Ya subí un vlog Se llama Attack del Reggaetón Uh, frenamos No, espérate que no llego Ah, que sí llego Madre mía el turbito Y espérate que ahora me paso Que no Vale ¡Ay, puto carro, cabrón! Este El canal de vlogs Ya subí uno Pero chicos Estoy pensando en Abrir otro canal Obviamente El canal de vlogs Lo voy a cerrar Para abrir otro canal Que sea exclusivamente Para vlogs Pero ya lo voy a estar mencionando ¡Ay, Dios! En un video especial Y dedicado para eso De momento El primero va a nueve segundos No sé si alcanzarlo Pero mira Para no ser la tanta de emoción Aquí no voy a meter el turbito Y lo meto aquí ¿Por qué? Porque es una manera Más fácil de bajar En lugar de ir volando Te los digo en serio Vas más rápido Y bueno Pues nada Pues eso, ¿no? Voy a estar trayendo videos Constantemente Son cuatro vueltas, chicos Yo digo que si los alcanzo Y pues bueno, chicos Vamos a ver qué tal Ahí frenamos Bien Vale Ahí está el loop Como pueden ver Maldito loop De mierda Y voy a hacer trampitas Pero Creo que ahí Y allá Está un punto De control El cual No podemos saltarnos Pero bueno Nada, chicos Vamos a seguir Aquí si lo metemos Joder Que lo meto Que lo meto Que lo meto Que lo meto No sé No sé cómo se hace Un plan Soy nuevo En eso De eso Me dieron también consejitos Madre mía El mando Cómo está vibrando Y bueno Pues con esos consejitos Que me dieron Voy a tratar De hacer una buena partida Subí arena 2 Ya estaba yo jugando Anteriormente Pero no 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 le hallaba yo bien Chicos Y me dijeron Que lo trajera al canal Y pues Lo traje al canal Tuvo sus visitas Y yo creo que voy a traer Otro capítulo más De Clash Royale Chicos Para los que les gusta Más que nada ¿Verdad? También el FIFA 17 No lo voy a dejar Chicos Por cierto Quiero ver El juego El modo de juego De Club Pro O Temporadas Pro O algo así Chicos No estoy seguro Cómo se llama Hola Mira que Espérate que Con la tontería Me van a Alcanzar Por todo Por no meter El turbo Es que el primero Ya no lo alcanzo O sea Yo soy el segundo Ahora mismo El primero Está a 6 segundos Espérate que Si lo alcanzo Espérate que Si lo alcanzo Vale Entonces voy a Seguir trayendo Clash Royale Chicos Madre mía Esa vuelta Es la mejor vuelta Que he tomado En todo el mundo Mundial Me marcan que voy En primero Amigo mío Vale Perfecto Chicos Me marca Que voy En primero Y de ser así Vale Perfecto Ahora Meto el turbo Ahí Perfecto Mientras el otro Hombre Yo creo que Va a meter El turbo A tope Si 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 Lo mete A tope Lo mete A tope Pues nada Como les iba diciendo A los que les gusta Clash Royale Voy a seguir trayendo FIFA 17 También Y quiero traer Otro juego Como lo es Rocket Baltic Y nada Chicos Quería traer Outlast Pero No sé Chicos No estoy 100% seguro En traer Outlast Y espero Comprarme Otro juego Ya le cheque Chicos Fui a checarle Donde compro Mis juegos Quiero Quiero El ¿Cómo se llama? El Rybon 6 Pero No está Chicos Lo fui a checar Me parece Que el domingo Le fui a checar En donde Compro Mis juegos Y no No Tienen El No No Iba yo A meter El turbo Pero no No tienen El Rybon 6 Y lo quiero Traer al canal Chicos Voy a ver Si lo puedo Encargar Si lo puedo Encargar Lo traigo Al canal Y nada Chicos Me parece Un Excelente Juego Y nada Pues Vamos a ver Que tal Este hombre Seguramente Me va a adelantar Con el turbo Pero no Lo metas Mi hermano ¿Por qué? Porque aquí Se viene Lo bueno Wey Ponle el turbo Pendejete Vale Me marca Que voy en segundo Me marca Que voy en primero Somos siete Éramos más Se fueron dos Creo Tres No estoy seguro Bueno Aquí no se falta Meter el Poner El acelerador Ve Aquí solito Lo pone Vale Perfecto Wey Mierda Alguien cayó Ahí mal Ese wey Todavía no da la vuelta Vale Pues nada No Ay No chocas No chocas Genial Mira Uy Dios No Vale 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 ¿Qué le pasó Al Al segundo? Bueno No me voy a quedar A averiguarlo Y le voy a dar Ay Dale Perfecto Chicos Me llamó la atención Por el looping Chicos La verdad Las cosas como son Llevamos ocho minutos Grabando en una sola carrera Eh Yo creo que Vale Esa es la última Ay Dios mío Ay Dios mío Vale Mi consejo Si se les va De lado el carro No aceleren Dejen que se controle Solito Bueno O controlen ustedes Pero No aceleren De acuerdo Así que nada También quiero traer Un parkour Chicos Allá vienen Los otros hombres Quiero traer Un parkour Ya que les gusta También muchísimo Los parkours Vale El segundo Lo tengo A 7 segundos Vale Perfecto Vueltas perfectas Yo creo que este wey Me va a alcanzar Si no meto el turbo Pero igual no las quiero Meter en las curvas Porque si los meto En las curvas En las vueltas Pues Me doy En la madre No ya la cagué Como no hubiera yo llegado Tú Cinematográfica Vale Ay Cuando cae Ya meten Y las Vean Ahí viene O sea Lo tenía yo a 7 segundos Ahora lo tengo a 3 Lo ven Ahí viene Ay no Que dices Vete A cagar Wey No pues Lo mejor es Reaparecer Y ya perdí Chicos Es que siempre La tengo que cruzazulear Ja 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 Otra vez me voy Espérate que encima Voy a explotar Puta madre Wey No Wey Que pedo Joder Esto no es ni medio normal Ya lo tengo a 15 segundos Y el otro a 14 Es que Ya no gano ni Y luego esta madre Te frena huevo Ya no gano ni Queriendo Chicos Meto el turbo A tope Y lo recarga Y lo meto Ya a una Acrobacia Bien Vale Pues ya nada Chicos Ya no los alcanzamos Ni queriendo Ya esta a 25 Igual y si Aquí se viene La ultima vuelta Confiamos Confiamos en la ultima vuelta Chicos Confiamos en la remontada Vale Confio En la remontada Adios amigo Que es para acá Ese wey Nada chicos Se acaban de ir Todos Es que Igual El internet Me anda fallando Últimamente Y he quedado En primer lugar Oye Ya la tontería De la vida Hola Si viste Como pasé Por ahí What the fuck Men Pues nada Chicos Vamos a quedar En primero Porque abandonaron La desgracia En serio La desgracia Pues nada Yo creo Que hubiera quedado Hubiera remontado No 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 hubiera yo remontado Pero Es que el puto internet Espérate que al final Se me va bien El internet Y ni siquiera Yo termino la carrera También Ahorita voy a intentar Grabar Un ¿Cómo se llama? Ay 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 Pendejo Y meto El puto Turbo Ya Cuando está ahí Vale No hay problema Voy a intentar Grabar un parkour A la verga La música Uh Mete el turbito Ahora sí Pum Pues eso chicos Voy a intentar Grabar un parkour A ver si no También me los jode Y aquí Pues nada Llegamos Llegamos En primer lugar Gracias a que se fueron Y pues nada Pues nada También me he comprado Si es cierto No les he enseñado Me he comprado El Wey 13 minutos de carrera He comprado El Bueno Casi Casi 13 minutos He comprado El Itali GTB Ya en una carrera Si me puedo meter Se los enseño Va Vale 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 Oh Da las vueltas Que sean necesarias Y controlo 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 Arriba 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 Ahí vamos Ahí vamos Vamos acá al mano Y vamos a meter El turbo Nunca me he cruzado Un parkour ¿Verdad chicos? Nunca me he cruzado Un parkour Confirmamos Se confirma Que Uri Jamás Se ha pasado Un parkour Y vamos a pasar Por en medio De luz Vale Si controlo Jaja Si vas a controlar Una mierda Wey Ah que no ¿Cómo crees Que voy a hacer Una probacia ahí? Bueno Pues ahí está La meta chicos Espero que les haya gustado El video Ya saben Que pueden comentar Compartir Y Suscribirse Dejen su like Y nada chicos Voy a intentar Grabar un parkour Y lo van a estar viendo No sé Mañana Pasado No sé Cuando chicos Gracias por el video Comenten y compartan Y suscríbanse Hasta la próxima hermanos